La División Jurídica de la Contraloría General de la República emitió el 10 de diciembre del año anterior un informe a los resultados de una investigación que se sigue por el proyecto que presentó la Municipalidad de Corredores para un nuevo edificio, el cual se encuentra en proceso de aprobación. Este proceso laurió el Entre Contralor en el 2012. Se trata del proyecto de construcción que se inició en mayo de 2009, pero que quedó inconcluso y abandonado. Por esa razón, recomendó sancionar por faltas graves a los miembros de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur en ese periodo, así como el alcalde del periodo 2006-2008, 2008-2010, con una prohibición de cuatro años para el ejercicio de cargos públicos y los regidores quienes ejercieron del 2007 al 2011 dos a cuatro años. Carlos Murillo, director ejecutivo de Juge Sur, dijo a ESN en sus noticias que esta resolución viene a respaldar el trabajo que hace actualmente la Junta Interventora. La Contraloría entró a definir una serie de irregularidades en aprobación y la ejecución del proyecto de la construcción del edificio municipal del Cantón de Corredores. Como le digo, esto fue un proyecto que inició en mayo del 2009 y a estas alturas el edificio está inconcluso y abandonado, en condiciones, digamos, deplorables en todo el plan de inversión del mismo, inclusive en los tiempos y en la liquidación del proyecto. El edificio que se planeaba construir constaba de 1.200 metros cuadrados. Inicialmente se presupuestaron 610 millones de colones con aporte de Juge Sur, el IFAN y la misma municipalidad. Sin embargo, el ente Contralor solo hace referencia al aporte de Juge Sur, que sería 350 millones de colones, los cuales no se desembolsaron por la falta de avance en obras y la correcta liquidación del mismo. Además, que en el plazo constructivo se fijó 16 meses. Sin embargo, seis años después, el proyecto no se terminó y la municipalidad no liquidó los fondos presentados. De esos 350 millones de colones, Juge Sur hizo un primer desembolso de 168 millones 584 mil colones. El segundo desembolso no se ejecutó debido a que la liquidación de ese primer tracto la municipalidad no pudo hacerlo en el tiempo que correspondía, ni lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, es en función de esa naturaleza que se evidencia, digamos, una denuncia penal con la intervención que hace el gobierno de la República en agosto del año pasado y que más bien este fallo histórico de la Contraloría General de la República viene a validar precisamente la dirección correcta de esta intervención, poner en manos de la Fiscalía la recuperación de dicho dinero. Actualmente, la Municipalidad de Corredores es una de las que tiene demandada la Junta Interventora de Juge Sur por la no liquidación de varios proyectos, entre ellos este edificio municipal. Nosotros desde el año pasado tenemos en poder de la Fiscalía cuatro demandas de cuatro diferentes municipios. Me refiero al municipio de Golfito, Cotobrus, Osa y Corredores por diferentes proyectos que suman alrededor de dos mil millones de colones que queremos recuperar de los fondos públicos, digamos, que deben de revertirse a la institución. Cabe indicar que en el 2011 la Municipalidad de Corredores retomó el proyecto y para financiarlo, el alcalde en ese momento hizo una solicitud a Juge Sur para financiarlo, pero fue rechazado.